Y se queda aquí esta canción La principal característica y atractivo de esta playa es que frente al mar tenemos el manglar. Verano es muy fresco, de hecho casi nunca sale el sol, siempre está nublado muy fresquito. En estas épocas sí ya está un poco más cálido y es bastante agradable este lugar. Es muy sano, muy limpio y todavía se respira el aire fresco aquí.